En el jugadero de la plaza de toros de Tolosa se celebra el cuarto concurso de arrastre de piedra de 1.050 kilos de peso y handicap de kilo y medio por cada kilo que exceda de lo establecido. La categoría de las parejas inscritas despierta gran expectación entre el elemento rural. Los bueyes y los acullaris o arreadores suman sus esfuerzos. La categoría de las parejas inscritas despierta gran expectación entre el elemento rural.